NERDOS Yo por mi todo lo sigo a boludo Es mentira Andes bien y que la prensa No se lo ven ya Yo soy Jonathan Puyo No se lo ven ya Así que lo ponen que están allá a la foto Verdad que sí, muchas gracias Verdad que sí, me hacen un beso en el centro de este lado ¡Vamos a un pavo! Yo me siento muy tan triste Lo vivo al otro día que es muy guante Me da un pachino Me quiere mandar ayuda a los pachinos ¿Dónde está el pachino? ¿Cado que le veo? ¿Cado que le veo? ¡Cado que le veo eh! ¡Cado que le veo! VAMOS PARA A EASIMA Vamos a ir ahora mismo A A A A A A A A A ¡MUSI Siempre te llamó! Casi sobrio, una sola no pasa, pero con 200 de alcohol.